Bueno, mucho que analizar en esta situación del ámbito internacional. Primero, consultarle, ¿se veía venir este conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán? Sí, en realidad el conflicto se viene arrastrando en los últimos tiempos. Lo que uno no podía llegar a imaginar es el golpe tan duro que dio Donald Trump al asesinar a uno de los principales militares iraníes, que es Qasem Soleimani. Sí. Pero bueno, sí, durante todo el 2019 se venía profundizando el conflicto en el marco de una serie de acontecimientos. Por ejemplo, la disputa por el control de las rutas petroleras en el Golfo Pérsico, lo que se llama el control de los supertanqueros que cargan petróleo en los Emiratos Árabes o en Arabia Saudita y que después lo llevan a otras partes del mundo. ¿Por qué esto? Bueno, porque recordemos que Estados Unidos sancionó a Irán con un bloqueo económico, por lo que Irán no puede comercializar el petróleo, incluso por sus propias aguas territoriales, de forma legal, porque tiene este bloqueo internacional de los Estados Unidos, cuando otros países sí pueden hacerlo. Han habido ataques a supertanqueros o superpetroleros en las aguas del Golfo Pérsico. Se han atacado puertos de Emiratos Árabes Unidos. Un avión, un enjambre de aviones, de drones, de aviones no tripulados, yemeníes, que al parecer eran aviones de fabricación nacional según algunos, iraníes según otros, atacaron campos petrolíferos en Arabia Saudita. En el mes de diciembre el conflicto se fue profundizando. ¿Por qué? Y bueno, porque el crecimiento de la importancia de las milicias chiíes, de las milicias que responden política, económica, ideológicamente, espiritualmente, a Irán, el crecimiento de estas milicias, la importancia de estas milicias, en países como Siria y en países como Irak, que son vecinos, de alguna forma también comenzó a presionar estas milicias chiítas, iraquíes, pero sostenidas y armadas por Irán, comenzaron a presionar las bases estadounidenses que había en territorio iraquí, entonces tuvimos a lo largo de Irak varios acontecimientos que tienen que ver con la presencia de Estados Unidos en Irak. Esta base que se ha atacado con misiles en el día de ayer, también había sido atacada, por supuesto, de una forma mucho menos importante al principio del mes de diciembre. Después tenemos de que Estados Unidos respondió matando 25 milicianos chiítas en la frontera entre Irak y Siria, y eso trajo como consecuencia un escalamiento del conflicto en donde estos milicianos chiítas, sin armas, hay que decirlo, estuvieron asediando la embajada de Estados Unidos en Bagdad, en Irak. Como resultado de esto, Donald Trump se le ofrece un conjunto de opciones para responder, y la que él eligió es, evidentemente, la más dura, que era matar a Quasen Soleimani, a quien se lo sindica, se lo responsabiliza, como aquel que ideó, que diseñó, esto de presionar la presencia de Estados Unidos en Irak, a través de las milicias chiítas que actúan en ese país. Entonces, Estados Unidos vio que esta política de Irán ponía en riesgo sus intereses en el lugar, y respondió asesinando a quien era una de las figuras más importantes de Irán. Sin duda, la más importante, la figura iraní, militarmente. Más importante, militarmente, pero más importante fuera de Irán, porque, bueno, él, su rango de acción, por pertenecer a unas fuerzas especiales que se llaman Al-Quds, y que pertenecen a un grupo de élite que se llama Guardia Republicana, él tenía como prioridad, en el marco de la pertenencia a los Al-Quds, actuar fronteras afueras de Irán. Por eso es que él participó de la derrota del Estado Islámico, colaboró con la derrota del Estado Islámico en Siria primero, en Irak después, y era, sin duda, un militar muy respetado, muy aceptado en todo el mundo chiíta, pero también en las comunidades cristianas del Medio Oriente, ¿no? Que vieron en la ayuda iraní, y por lo tanto en la figura de Kwasen Soleimani, una figura importante para poder contener la locura del Estado Islámico. Bien, pero ante esta creciente amenaza justamente para Estados Unidos del ejército chiíta, que justamente tenía muchos intereses para Estados Unidos, Irak, tomar la decisión de asesinar a Soleimani quizás fue un error muy grave en cuanto a la importancia y porque lo que significaba Soleimani para Irán, y era prácticamente sabido que esto iba a provocar una respuesta de Irán. Claro, es desmedido, podríamos decir, completamente desmedido, ¿no? La muerte, el ataque, el asesinato de Soleimani es un hecho absolutamente desmedido, porque bueno, a ver, desde la presidencia de Barack Obama, cuando llega Obama al poder, es decir, casi 12 años atrás, 11 años atrás, se habían venido ordenando, y Obama aceptó que se fueran matando muchos líderes políticos del mundo islámico, ¿no? Entonces, se asesinaron, en la primera presidencia de Obama, más de 400 personas. Se atacaron, como en el caso de Soleimani, más de 400 personas, o sea que los muertos fueron muchos más todavía. Claro. ¿Y esto por qué? Y bueno, porque había líderes tribales talibanes en Afganistán que querían eliminar, había líderes del Estado Islámico en Siria que se quería eliminar, entonces se llevó adelante una política de progresiva eliminación, asesinato mediante, de todos aquellos líderes que molestaran a los Estados Unidos. Pero se trataba en todos los casos de líderes que respondían a milicias locales, a milicias regionales. Sí, a milicias secundarios, básicamente. Secundarios, ¿no es cierto? Con una importancia regional menor. Nunca a un general de una nación soberana, como es el caso de Irán, y que si bien Irán no es una gran potencia militar, bajo ningún punto de vista es una gran potencia militar, sí es una potencia regional que, por supuesto, se tiene que respetar el juego de los intereses que hay en Medio Oriente. ¿No es cierto? Irán es un actor más en ese juego de intereses en la región. Y ahora, que todas estas situaciones se den en otro país, que es Irán, justamente porque los ataques no han sido todavía en Irán, pero que se den estos ataques en Irak, tanto de Estados Unidos como de Irán, también justamente provocan otra situación que Irak quiere expulsar a los militares estadounidenses. Claro, porque la reacción inmediata fue que, por la misma importancia que Irán está jugando dentro de Irak, y que es una importancia que Estados Unidos le permitió al derrocar a Saddam Hussein, porque el gran dique de contención de la penetración iraní en Irak era el propio Saddam Hussein. Estados Unidos se equivoca en esto de querer generar un caos en Medio Oriente, que después pudiera ser gobernado por ellos ese caos por los propios Estados Unidos. No fue un buen análisis político. Para mí, Estados Unidos se viene equivocando en Medio Oriente desde que comenzó la década del 90, podríamos decir, ¿no? Con la guerra del Golfo en algún momento. Con la guerra del Golfo en su momento, desde ahí creo que Estados Unidos tiene una política completamente equivocada y errada para con Medio Oriente, y que no sigue los intereses nacionales de Estados Unidos, sino que sigue otra clase de intereses que no son los propios, podríamos decir, ¿no? Los intereses de sus aliados en la región, por ejemplo, de Arabia Saudita, de Israel, pero no los intereses de Estados Unidos. Y un poco lo que decías, ¿no? Es decir, este crecimiento de la importancia política de Irán dentro de Irak fue un poco desplazando a los Estados Unidos de ese país, ¿no? Que ya de por sí tenía una presencia militar cada vez más reducida. Solamente 5.200 estadounidenses había en Irak al momento de la muerte de Soleimani. Y, bueno, este error estratégico de eliminar la figura de Soleimani, lo que hizo fue aumentar la importancia chiita en Irán. Y rápidamente, las presiones que recibieron los parlamentarios iraquíes, que son mayormente chiitas, porque la mayoría poblacional de Irak son chiitas, ¿qué hicieron? Y, bueno, llevaron adelante una votación el día después de la muerte de Soleimani, en donde votaron por mayoría a expulsar a los estadounidenses de la región. A ver, es una votación que hizo el Parlamento y que no es vinculante. Es decir, el gobierno de Irak no está obligado a expulsarlo, a concretar realmente lo que votó el Parlamento. Pero sí muestra cuál es el estado de ánimo de Irak, ¿no? En donde la mayoría chiita evidentemente ha tomado partido por Irán y que quiere la expulsión de Estados Unidos de ese país. Sobre todo ahora, que es menos importante la presencia estadounidense porque el estado islámico ha sido derrotado militarmente en la región, tanto en Siria como en Irak. Claro. Bueno, estas decisiones también que se muestran por lo menos en un equívoco o en un error de Donald Trump, también hoy hizo una conferencia de prensa y en una de sus declaraciones, bueno, primero hay que saber si es cierto que hubieron personas fallecidas en estos ataques de Irán, porque él decía que no habían estadounidenses fallecidos. De parte de Irán consideran que hay 80 militares norteamericanos fallecidos. Primero hay que determinar eso. Pero también él hacía referencia al petróleo. Dijo que Estados Unidos no necesitaba el petróleo de Irán, lo cual viene justamente una respuesta a aquel ataque hacia Irak que era básicamente en busca de ese petróleo. Pero económicamente estos ataques sí afectan el petróleo y también los intereses de Estados Unidos y los intereses de todos los países europeos y China también. Sí, porque sigue siendo, digamos, esto sigue formando parte de lo errática que es la política de Estados Unidos en Medio Oriente. Porque, a ver, un país como Estados Unidos que tiene en este momento una tasa de desocupación mínima, es decir, está en su mejor momento económico en mucho tiempo. Esto hay que reconocérselo a Trump, es un logro de su política económica. Pero que también esa tasa de crecimiento y ese pleno empleo que tiene la economía de Estados Unidos implica que hay un recalentamiento de la economía de ese país, de los Estados Unidos. Y ese recalentamiento se puede ver perjudicado por una suba del precio del petróleo a nivel global. Porque puede afectar ese crecimiento de la economía estadounidense, lo puede encarecer, no es lo mismo un barril de 60 dólares que un barril de 70 dólares, como pasó ahora, que pisó los 68 dólares el barril de petróleo. Entonces, yo creo que Estados Unidos, una cosa es que a Trump le convenga mantener una dinámica de conflicto en Medio Oriente. Y bueno, porque de esa manera mantiene un frente interno unido, sus seguidores lo acompañan, un presidente que está en guerra, hace que esto aparezca en el marco de una carrera electoral como un tema relevante en campaña. De alguna forma, el tema del impeachment ha desaparecido de los medios en los Estados Unidos, porque todo el mundo habla de la crisis en Irak. Pero sin embargo, esta suba del precio del petróleo sí puede jugarle una pésima pasada, un muy mal momento, este año con la campaña con las primarias en Estados Unidos, ¿no es cierto? Y con la campaña presidencial para obtener la presidencia o para retener la presidencia después. Entonces, ¿que hay un error en la política exterior de Estados Unidos? Seguro. Que la dinámica de conflicto en este momento le sirve, no solo a Estados Unidos, sino que también le sirve a las dirigencias de la región. Es decir, el conflicto le sirve a la dirigencia iraquí y le sirve a la dirigencia iraní, porque eran dirigencias muy desgastadas políticamente, con grandes presiones de la población de sus respectivos países. En Irak hemos tenido meses, todos los últimos 3, 4 meses del año que acaba de terminar, con gente en las calles, pidiendo por mejora las manifestaciones, pidiendo por mejora los servicios de salud, de agua, la mejor distribución de agua, de energía eléctrica, es decir, servicios básicos, posibilidades de empleo, que funcione la salud pública. Y en Irán, otro tanto, porque el bloqueo estadounidense de alguna forma también ha afectado la economía de ese país. Y tenemos desocupación, una alta inflación, un crecimiento demográfico que parece no detenerse y que hace que el Estado no pueda dar respuesta al crecimiento demográfico en Irán. Entonces, de pronto, estas dirigencias muy cuestionadas, en estos dos países en Medio Oriente, se ven fortalecidas, porque la dinámica del conflicto hace que la población tenga que cerrar fila con sus gobiernos. Entonces, de pronto, la muerte de Soleimani termina siendo inconveniente solo para Soleimani, porque todos los demás terminan viéndose beneficiados con una dinámica de tensión como la que se está viendo ahora. Sí, y bueno, recién hablamos justamente del precio del petróleo, que se puede disparar. De hecho, ya se disparó cuando se atacó estas bases en Arabia Saudita, fue con drones. Bueno, se vuelve a disparar luego del ataque de Estados Unidos y el de Irán. Estos ataques aparentemente se van a seguir dando, porque si les favorecen políticamente a estas regiones, por lo menos algunos ataques más se van a seguir dando. El precio del petróleo para todo lo que es el mundo se va, que se va encareciendo, incluso para Argentina. Sí, a ver, nos afecta, claro que nos afecta, porque la suba del precio del petróleo puede significar que acá las empresas extranjeras que están participando de la inversión en la extracción del petróleo en nuestro país comiencen a exigir un acercamiento hacia el precio internacional del petróleo y que el gobierno nacional no pueda manejar, lo que ha hecho hasta ahora, un precio político para las naftas y el petróleo. Es decir, un precio puesto un poco por el Estado bajo presión. Fijémonos lo que pasó la semana pasada, cuando Guillermo Nielsen anunció una suba de la nafta del 5% y pocas horas después el presidente Fernández dio por tierra con esta suba. Ahora, si el precio del petróleo sigue subiendo, no se va a poder hacer esto. Es decir, no podemos hacer como que en el mundo no pasa nada, ponemos una tapa como si fuese una olla a presión y acá mantenemos el precio de la nafta y del petróleo como está. Eso no va a pasar. Las presiones de las propias empresas extranjeras radicadas en el país va a ser determinante para que esto no suceda. ¿Que esto afecta a la economía mundial? Sin duda. Afecta a China, que le compra petróleo de contrabando a Irán, porque Irán sigue vendiendo petróleo en alta mar, donde sus supertanqueros se trasladan hasta el Índico y cargan, transfieren los petróleos, el petróleo de los tanqueros iraní a tanqueros chinos, que los llevan después a puertos de ese país. Y lo que pasó, cuando decías recién, el ataque con drones de Yemen, o mejor dicho, de la minoría UTI, en el marco de la guerra civil de Yemen, a los campos petrolíferos de Quraish en Arabia Saudita, hizo que el precio del petróleo se elevara un 5%. Hoy día se elevó, después bajó ese precio del petróleo cuando el conflicto se difuminó. Y hoy día vuelve a subir el petróleo, o ayer comienza a subir el petróleo en el marco del ataque iraní. De todos modos, ya había mostrado señales de una tendencia a la suba con la muerte de Soleimani. Entonces, es de esperar que si estos países no llegan a un acuerdo para bajar la tensión en Medio Oriente, y tengamos una suba de petróleo, y que eso va a repercutir en todo el mundo, sobre todo en países que dependen mucho del petróleo de Medio Oriente, como Japón, como China, Europa, y bueno, quizás menos acá, pero evidentemente la suba del precio del petróleo podría implicar una suba del precio de las naftas también en Argentina. Bien, y a todo esto, Europa está también muy atento a todo lo que puede llegar a suceder. No va a pasar una tercera guerra mundial, porque creo que está muy lejos de todo eso. Sí, sí. Pero los intereses también se dan. Por ejemplo, Rusia, que tiene grandes intereses en Irán. Sí. A ver, Rusia e Irán son aliados estratégicos en Siria. Sí. Rusia no podría haber sostenido al presidente Bashar al-Assad, el presidente del Estado Nacional Sirio, que se enfrentó a la amenaza del Estado Islámico sola. Sí. Es decir, Rusia no hubiese ganado la guerra sola. Necesitó de la colaboración y de la estrategia iraní. La colaboración iraní y el cerebro de Kwasen Soleimani, que se trasladó a Siria y comenzó a estructurar esto que decíamos, las milicias siítas en Siria, milicias cristianas en Siria, alagüitas en Siria, y sobre todo que involucró la participación de Hezbollah, la parte palestina de Hezbollah, porque ahora hay un Hezbollah también iraquí, que es Kataed Hezbollah, el iraquí. Estamos hablando del Hezbollah palestino, en donde trasladó sus milicias al territorio sirio para colaborar con la estrategia de Soleimani, la estrategia iraní, de derrotar el Estado Islámico en Siria. No operaron en todo territorio sirio porque la capacidad operativa de Hezbollah de Palestina es bastante baja, es relativa, pero sí tuvieron combates muy duros contra la presencia del Estado Islámico en el territorio en el que Líbano y Siria, o Israel y Siria, limitan. Entonces, la presencia de Hezbollah en territorio sirio obedece a esta gran estrategia de Soleimani, en el marco de una macro alianza, de una mega alianza con el gobierno nacional sirio, con Hezbollah de Palestina y con Rusia, y también con la colaboración de Estados Unidos, hay que reconocerlo, porque los ataques aéreos de Estados Unidos han sido claves y las operaciones tipo comando de Estados Unidos han sido claves también para la derrota del Estado Islámico. Bueno, este conjunto de países lograron estabilizar Siria y, de alguna forma, la presencia iraní también logró estabilizar después Irak. Entonces, bueno, evidentemente Rusia y Siria son aliados sobre el terreno, perdón, Rusia e Irán son aliados sobre el terreno en Siria, aliados para combatir al Estado Islámico en Siria. Más de eso, no sabemos qué puede llegar a pasar y hasta dónde Rusia o incluso China podrían comprometerse frente a un ataque estadounidense a Irán. Sí, uno considera que Rusia siempre ha tratado de no involucrarse en los conflictos bélicos de Estados Unidos. Lo mismo China, ¿no? Y claro, más allá de que tenga o no intereses en la región. Claro, sí, sí, lo mismo China. Siempre han preferido dar un paso al costado y dejar que Estados Unidos lleve adelante sus agresiones, lo cual desgasta a Estados Unidos y después, una vez que ese proceso pasa, ellos vuelven a tratar de recuperar el espacio perdido antes de la agresión estadounidense. Bien. Como decíamos, bueno, mientras tanto se están dando negociaciones en todo lo que tiene que ver Europa para tratar de bajar la tensión entre Irán y Estados Unidos. ¿Cree que esa tensión se puede llegar a bajar rápidamente o con todas estas situaciones, más que nada con la necesidad de venganza que tiene Irán por la muerte de Soleimani, va a complicar esta situación? El tema es que los conflictos bélicos terminan generando sus propias dinámicas. Es decir, nadie puede, una vez que comienza una guerra, nadie puede prever cuál va a ser el siguiente paso en el marco de esta guerra. Entonces, lo que conviene es que todo se detenga ahora y no pase a una sucesión de agresiones de tipo convencional. Es decir, que ahora Estados Unidos bombardea bases de Irán, bases militares o lugares donde se lleva adelante procesos para el desarrollo de la energía nuclear dentro de Irán, como es Faham. Entonces, lo conveniente para el mundo, y por algo son las declaraciones de presidentes como, perdón, de primeros ministros como Boris Johnson, ¿no? que por un lado dijo que Irán tenía que detener el conflicto y por otro lado mandó barcos, dos buques de guerra británicos a Medio Oriente, ¿no? No, 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 una forma de detener el conflicto. Un poco contradictorio el mensaje de Johnson, pero digamos, de alguna forma los líderes del mundo muestran su preocupación porque saben que esto los puede afectar económicamente, ¿no es cierto? Sí. Entonces, lo ideal sería que Estados Unidos entienda de que no puede tener a Medio Oriente y al mundo en vilo simplemente por algunas apreciaciones obtusas respecto a qué tiene que hacerse con Irán. A ver, Trump dijo en la misma conferencia de prensa del día de hoy, ¿no es cierto? ¿Qué dijo Trump? Y dijo que, de alguna manera, había que evitar el desarrollo nuclear de Irán. De todos modos, el plan nuclear de Irán era un plan con fines pacíficos. De hecho, la Organización Internacional de Energía Atómica controlaba mensualmente que el desarrollo nuclear de Irán no fuera con fines médicos. Eso por un lado. Y después, hay un analista internacional que yo respeto mucho, me tocó leer y estudiar sus libros, que se llama Martin Van Kreffel. Es un holandés, pero de nacionalidad israelí. Bien. Van Kreffel, de hecho, vive en Israel. Y él lo que sostenía era que, insisto, es uno de los más respetados analistas a nivel mundial, global. Él lo que decía es que había que dejar que Irán desarrolle la energía nuclear. Y se lo hacía con fines bélicos también. Porque, excepto Estados Unidos, ningún país en el mundo con armas nucleares las ha usado nunca. Sí. Y que, por lo general, terminan estabilizando escenarios bélicos peligrosos. Es decir, que si Irán tiene un arma nuclear, en realidad lo que va a hacer es contribuir a la pacificación de la región para no usarla. Claro. No para usarla. Generalmente, uno no va a querer atacar un país que tenga armas nucleares. Claro. Sí. Porque se teme la respuesta. Y fíjense lo que pasa con Corea del Norte. Es decir, mucho se dijo con respecto a Corea del Norte, pero al fin y al cabo nunca se agredió a Corea del Norte porque posee armas nucleares. Van Creven dice que un país se aproxima a la responsabilidad internacional cuando se le permite tener armas nucleares. No al revés. Sí. Es decir, no evitando que las tenga, sino permitiéndole que las tenga y una vez que las tenga, ellos mismos se controlan con respecto al poder risosorio que estas armas nucleares tienen. Y esta decisión también de Irán, que fueron los dichos luego de la decisión, del asesinato de Soleimani, de alejarse del pacto nuclear, que fue lo primero que trascendió, pero después uno empieza a leer un poco más, y es que se aleja de algunos ítems del pacto nuclear y no del completo. Claro, sí, porque, a ver, yo creo que Estados Unidos lo que apunta es a una nueva renegociación de un acuerdo con Irán. Sí. De todos modos, lo que se había logrado en los últimos años de la presidencia de Obama era muy positivo. Estados Unidos había logrado bastante con el control del desarrollo del programa nuclear iraní. Si Estados Unidos lo que pretende es volver a sentar a Irán en la mesa de negociaciones para que no tenga ningún programa nuclear, ni siquiera de uso civil, para abastecer un país que se encuentra en permanentes crisis energéticas, más allá que tiene petróleo, bueno, yo creo que eso no se va a conseguir. Yo no creo que Irán renuncie a un desarrollo pacífico de su energía nuclear. Bien, bueno, mientras tanto estamos todos muy alerta a lo que sucede en Irán para que no se provoque justamente un nuevo conflicto bélico, donde muchos inocentes tengan que lamentar vidas justamente, porque también Irán amenaza con que va a atacar Estados Unidos, y Estados Unidos también amenaza que va a atacar Irán, en este caso en diferentes lugares culturales. Sí. Lo cual llevaría a un conflicto más duro. Sí, a ver, creo que sería parte, sería un gran despropósito si Estados Unidos hace eso, ¿no? Cualquier nuevo ataque de Estados Unidos sería un despropósito, en mi opinión. Yo creo que el conflicto llegó a un nivel de tensión demasiado alto, ha encontrado su azimut, su altura, y ya es el momento de la distensión, podríamos decir. Es decir, una agresión de Estados Unidos, que incluso pueda acarrear la destrucción de sitios históricos importantes, no para Irán, para el mundo, porque recordemos que estamos hablando de Medio Oriente, que es donde se produce, por ejemplo, la revolución del neolítico, es decir, la cultura, el sedentarismo, que implica el desarrollo de la cultura tal como la conocemos, se generó en Irak, al lado de Irán. Y en Irán hemos tenido civilizaciones extremadamente importantes que han contribuido a la historia de la humanidad. El caso de los persas, que es el más mencionado, ¿no es cierto?, y en donde encontramos en Irán muchos relictos de la cultura Medo, de los Medos primero y de los persas después, que convivieron en su momento, que fueron enemigos, y después se impusieron finalmente los persas. Entonces tenemos relictos Medos, relictos persas, y por supuesto una enorme riqueza cultural, de casi podríamos decir más de 2.500 años de historia, que el mundo debería preservar, ¿no? Todo lo contrario a esta locura de querer profundizar el conflicto atacando sitios culturales. Bien, bueno, muchas gracias Eduardo siempre por su análisis muy completo. La verdad que ayuda a entender esta situación que no solamente es decisiones militares, sino hay un interés político y económico también en este caso. Sí, claro que sí, por supuesto. Bueno, muchas gracias Eduardo. Un placer. Queda para hablar de la Lazio, que mañana cumple 120 años de historia. Sí, sí, sí. Así que están de festejos allá en Italia en un año... Están de festejos en un club que está pasando por un nuevo momento deportivo, y seguramente esto debe ser festejado mucho por sus hinchas. Aquí en Argentina tiene muchos seguidores del club, y bueno, este fin de semana alcanzó una nueva victoria, la novena al hilo, pero en el fin, ¿no? La novena consecutiva, exactamente. Que se vio un poco empañada porque después se dijo que habían habido algunos cantos racistas por parte de algunos hinchas que, por supuesto, es totalmente deleznable, condenable, podríamos decir. No colabora al espectáculo y sobre todo no colabora a la convivencia sana que tiene que existir en cualquier sociedad moderna, ¿no? Así que, bueno, esperemos que esas cosas se dejen de lado y que la Lazio represente no lo que muchos consideran, ¿no? Que es un club con algún tipo de reminiscencia fascista o identitaria, sino que... Es que es fácil identificarlo justamente con ese grupo reaccionario del fascismo. Claro, que no es el origen del club. El origen del club tiene un espíritu olímpico, un espíritu deportivo, un espíritu olímpico, y los primeros hinchas estaban muy consustanciados con ese espíritu olímpico y sobre todo porque eran de regiones, de la región del Lazio, ¿no? Sí. El nombre que tiene el club. Y que de alguna forma buscaban que el club representara los valores tradicionales de la sociedad, de la vieja sociedad latina, de la sociedad romana, ¿no? Y que esto se contraponía a los valores que representara Roma, un club propiamente urbano en donde los hinchas eran empleados de fábrica, proletarios, ¿no? Sí. Entonces se fue generando una rivalidad inicial en donde el Lazio era un club vinculado al desarrollo de la agricultura esencialmente y en donde se tenían los viejos valores de la latinidad clásica contra la Roma, que era un club proletario, urbano y de alguna forma consustanciado con las transformaciones de la modernidad, ¿no? Sí, exactamente. Esa rivalidad es la que sirve. Lo demás creo que es un dato que hay que pasar rápidamente al olvido. Sí, exactamente. Y como decíamos, Lazio cumple 120 años, mañana 9 de enero, Roma surgió después, como una reacción después al equipo. Sí, 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 como una necesidad política posterior, ¿no? Sí, exactamente. Pero bueno, estamos justamente con los hinchas de la Lazio, que como decíamos, somos muchos acá en Argentina y en San Juan también. Sí, sí, en el caso mío, porque además fue una cuestión familiar, ¿no? Claro. La familia, aparte, gran parte de la familia viene a ese lugar y ya traían la... El amor por la Lazio. El cara, el amor por los colores. Así como también en Hinchas de la Roma, ¿no? Sí. En la propia familia está muy marcada ahí la... La grieta. Sí, claro. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Marita, justamente pasaba Eduardo Carelli. Primero, un análisis internacional, pero siempre hay momento para hablar de la Lazio.